de las historias no podéis imaginaros que día bueno, estamos en la cabaña nueva a dos mil y pico metros, guapísima pero hemos tenido un día duro que los cambio, espera, espera, que yo tengo unos de tu talla hemos tenido un día, uno de cada mira, un día durísimo vais a ver muchas imágenes no voy a montar hoy el vídeo, lo voy a enseñar lo voy a montar mañana o pasado porque aquí no tenemos electricidad y Inés y yo no hemos estado juntos casi todo el día hemos discutido un par de veces pero sin estar juntos, imagínate si estamos juntos pero hemos pastoreado uno adelante y otro atrás en la subida y después tú se ha quedado montando, ¿no? ¿no? ¿se ha quedado montando el parque? bueno, porque se lo he contado, se ha ido grabando cuando se iban las ovejas pero eso he grabado, por eso que les vamos a enseñar porque tú estabas abajo, no me oías pero he grabado un día como no, yo como no esperaba, vamos normal, fue un sitio nuevo un día muy normal un sitio nuevo poco en el, en donde está la cabaña porque arriba vais a ver más imágenes, ahora meto cuatro o cinco cosas con este vídeo que veáis un poco sobre todo la cabaña que está guapísima y... y poco más y luego editaré el vídeo mmm, por cierto he tenido que volver a subir la entrevista de Inés porque lo han desmonetizado porque no sé qué mierda con la plataforma de música bla 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 todo eso por eso lo hemos subido de nuevo y... nada hoy vamos a descansar a... meto ahora un par de cositas así de la cabaña del sitio que está muy muy guapo y... y... sí, mira hoy Héctor odia todo la... la manta de la abuela porque pingadura máxima no sé si... no sé si se ve espera, quitamos vamos a... sacarla de aquí el señor un poco, mira qué guapa la... es muy guapa mañana vamos a enseñarles más sabidita que se ha currado Inés aquí también bueno, vais a ver en el vídeo toda la operación porque aunque no estábamos juntos a... bueno cuando edite el vídeo lo veis sitio muy brutal y nada, cabañita muy sencilla pero muy muy acogedora y muy guapa hay los perrines y nada poca cosa más ahora vamos a contar hoy que... que estamos fundidos tampoco, tampoco como una... exageración de la hostia pero si... yo... yo esperaba un día como más relajado la verdad para subir aquí y... ya ha hecho mal tiempo porque ha hecho mal tiempo eh a ratos veréis desde la salida hasta... hasta que hemos llegado aquí ahora hace un rato que hemos cenado y bueno nada mirad un poquito el vídeo lo que habéis llegado hasta aquí y os enseñamos más cosas cuando editemos bueno... 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 y... 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 y y... y... o... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.